No, no voy a llegar tarde, porque no pienso llegar. No tengo ganas de trabajar. Tengo... ¡ay, fiaca! La fiaca, uno de los clásicos de la dramaturgia latinoamericana, llega al Teatro Expresivo, del 8 de marzo al 14 de abril, con funciones viernes y sábados a las 8 pm y domingos a las 6 pm. Entradas disponibles en boleteria.expresivo.cr o llamando al 2267 1818.